Una niña salió corriendo y gritando tras un hombre que intentaba secuestrar a su hermanito de 22 meses. Los niños habían sido dejados solos por un momento por su niñera en un parque de Washington, Estados Unidos. Cámaras de circuito cerrado captaron al individuo escapando con el bebé en brazos y luego la niña en persecución. El individuo abandonó a la criatura en un callejón y está siendo buscado por las autoridades. Gracias por ver el video.